¡Suscríbete al canal! 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 Lo está teniendo ahí en el esquinero Al parecer le apagó las luces Lo va a llevar para iniciar con ese conteo Así que lo jale, lo tapa Uno, dos En dos segundos Hay juego de cuerdas Ponen la bota en el pie Cuidadito que trastebería Porque no cuenta Ráfaro Si está tapándolo Pero aquí dice, hay cuerdas señora Así es de que se rompe el castigo Aquí comenta Luz y Cuevas Muy buenos vuelos, son geniales Saludos del Estado de México Héctor Torres dice, muchas gracias por la transmisión Arriba el mismo Kraken Saludos y vamos a ver como lo lleva con el estilo de bomberos El mismo Príncipe Quetzal se posiciona En el mismo esquinero Está listo para despegar Este hombre desquiciado Busca el 4.50 4.50 José Daniels, uno, dos Y nada porque tan solo estamos viendo Que Príncipe Quetzal se está desesperando Ya quiere culminar con el mismo Kraken El pescadito solamente Se encuentra ahí, inicia el conteo Para poder así Pero nada Hoy por hoy Pescadito se desesperó Quería iniciar el conteo Para ahora sí que llegar a 3 y un empate Pero hoy por hoy Se rompen las espaldas planas Y Príncipe Quetzal Está rápidamente yendo Hacia Kraken Lo está sorprendiendo Solamente con una que otra patada Y lo toma de la máscara Para poder continuar con esta lucha Sí, creo que sí Ahí vemos Ahora sí como van a llevar la esquina a esquina Noemí con 3 dice Una muy buena lucha Saludos Insólito Saludos Excelente lucha También Salvoi dice Nunca me pierdo sus directos Y soy fan de Joss Atlas de campeón Gracias Ahora sí que No solamente No solamente tiene buenos gustos Que le va al Atlas Creo que también Pues le apoya a Joss Daniels Creo que también le va al Joss No, al Joss ya está emocionado Ya se le da ganas de Ahora sí que de comprarle un Oxxo A la acá Al buen amigo Que diablo lo sigue Que sigue nuestras transmisiones En lucha diversa Salve contra Que vemos como Lo lleva de esquinero a un esquinero Y va con esa Cuidadito que Ahí se equivoca Lo caza Y va al juego de cuerdas Y cuidadito que aquí Remendas pasadas Al mero rostro Se le responde rápidamente Este que es Kraken Y va al tercer esquinero Y parece que Vuela con esas tijeras Lo saca Ahora sí que De la ceja del ring Amenaza Amenaza con volar Señores Hay que recordar a los aficionados Que es lucha La que estamos viendo Tremendo Rompecorte de diamantes Que estamos viendo Y ahora sí Tenemos un comentario A través de YouTube En esta transmisión Seguimos la transmisión En YouTube Y también en Facebook Que comenta Miranda García El 14 de febrero Príncipe Quexal Vas a regalar besos Ah caray El municipio de Trajumurco Se encuentra muy bien Se encuentra muy bien Yo ya lo hacía ya En el otro lado Ya se le iba a llevar Unas florecitas La narración celestial Ya le den Ya narrando ya con Algunos Algunos narradores A chingones Que ya han partido Pero no Aquí sigue El buen Yos Daniel Transmitiendo con nosotros Creo que sí Inmediatamente Vamos a ver El tremendo riquetazo Que está odiando Querido Israel Bala Ve Qué riquetazo Tiene enormemente ¿A quién le va Si Israel Bala? No pues yo sinceramente No le voy a ninguno Yo solamente le voy Al de arriba Mi padre Dios Es el único que puede Con todos Sí, claro Muchísimas gracias Y qué más Vamos a ver Cómo Kraken Va a llevar Al nuevo príncipe Quexal Con ese lazo Duramente Queridos compañeros Creo que sí Joss Daniel Porque de hoy por hoy Estamos viendo Que inicia el conteo Rápidamente 1, 2 Y casi Número 3 Kraken al parecer Estaba tomando Pero hoy por hoy Estamos viendo Que rápidamente Kraken Lo va a tener Lo va a llevar Lo va a culminar Joss Daniel Príncipe Quexal Al parecer No se está dejando Pero ve nomás Cómo Al parecer Esta lucha Se va a culminar Parece que Intentaba hacer Unas alas de ángel Pero no se dejó Así que Lo llevo nuevamente A la lona Este que es Kraken Y cuidadito Que ese mortal Hacia atrás No creo que sea lo suficiente Así que Vámonos al conto de 3 Y no hay nada Señores Intenta agarrarla Intenta agarrarla En el aire Pero vemos Cómo el nuevo Kraken Hacia el nuevo Príncipe Quexal Vemos inmediatamente Ahora sí El pescadito Poniendo atención Sobre esta lucha Los aficionados Totalmente Atentos Sobre esta lucha Donde vemos Que Kraken Es uno de los luchadores Y que es la segunda vez Que enfrenta Al nuevo Príncipe Quexal Vamos a ver inmediatamente Lo sucedido de esta noche Hemos regresado Rápido Rapidísimamente Abajo el cuidadero Estamos continuando Con la lucha Para el prescadito Kraken Acaba de subir A Príncipe Quexal Pero ve nomás Como Príncipe Quexal Solamente se bajó Así de rápido Al parecer Príncipe Quexal No quiere continuar Con esta lucha ¿Qué es lo que está pasando Alberto? Creo que está haciendo tiempo No quiere agarrar Un poco de aire Porque ya está muy desnumado Muy cansado Y este Kraken Ya está Ahí hablando Como un aficionado No sé que le haya agarrado Que va a castigarlo Lo está cazando Tremenda patada Y esto aún continúa Tú dime ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Querido Israel Bala Lo que vemos Es que el mismísimo Kraken Lo quiere llevar A la misma profundidad De la tierra Toma en el poste Para que te vayas con Dios Sí, creo que sí Creo que es algo Demasiado fuerte Lo que estabas viendo Como tú comentas Querido Israel Bala Pero vamos a ver Inmediatamente Lo sucedido De las acciones De esta lucha Donde lo llevan Posicionado de la esquina La estrangulación Duramente Alberto Enrique Así como escucha El sonido de sonar De un moco Así le estás Ahora sí que Enseñando la bota Dice Cómete mi bota Y aquí Esto ya está por culminarse Porque lo tiene Ahí en la esquina Lo podemos ver en pantalla Y va con esas poderosas Patadas Cuidadito Que lo está dismano Dice Todavía no estás listo Así es de que Acomódate bien Que el castigo Aún continúa Te voy a cambiar De lado Así es como tan solo Estamos viendo Alberto Que esta lucha Ha durado bastante Bastante tiempo Cada uno está Demostrando Donde viene De que está hecho Y así mismo También han dado Más del 100% Y hoy por hoy El público está Bastante dividido Estamos viendo Como tan solo Estás utilizando Las cuerdas Para poder castigarlo Inicia con ese juego De cuerdas Rápidamente Utiliza las cuerdas Como resorte Kraken Acaba de aprovechar La oportunidad Así es como tan solo Acaba de ser iluminado Así es como tan solo Sale con ese vuelo Sale rápidamente El público De la primera fila Los muchachos De NDO Tan solo Ellos saben Que no se tienen que quitar Porque el que El que no se quite O como iba esa Oye pero creo que Así como dice tu dicho Así es correctamente Querido Israel Bala Pero fíjate Algo sucedido Creo que estamos viendo En toda la arena Que el público trae Camiseta de roja y negro Atlas de corazón Ah creo que si Atlas papá Porque hoy por hoy Pues lo bueno Que todos mis amigos Como el buen Alberto Enrique Le va al Atlas Así es Puro atlista De corazón Así es de que ya saben Ya otros 70 No creo que No creo que vuelvan a pasar Pero aquí hacemos las acciones Ese mortal Ese poderoso Se quita este que es Príncipe Quexal Se vuelve a quitar Ya lo está cazando Lo sube Lo sube Adrien Y cuidadito que aquí Ya lo tiene con tremendo raquetazo Que estará tramando Que estará preparando Este Príncipe Quexal Madre mía Lo que estamos viendo Ahora si Príncipe Quexal Está golpeando duramente Lo conecta duramente También hace lo mismo Posicionando el mismo Kraken Patadas de cabo De estrellar Ambos Que viene Real Bala Creo que es algo Desagustado Lo que estamos viendo La emoción Que te está trayendo Para ti también La verdad Estoy bastante emocionado José Daniels Como tan solo Se está llevando esta lucha Al filo Al filo del esquinero Al filo del mismo cuadrilátero Hoy por hoy Estamos viendo Las acciones Estamos viendo Como está tomando La altura Como va a llevar a cabo Con esta lucha Príncipe Quexal No permite En ningún momento En ningún momento Está permitiendo Está permitiendo Que se suba al esquinero Lo acaba de derribar Creo que esta lucha Está Ahora si que Muy emocionante No Nada para nadie Aquí ya vamos Como va En el tercer esquinero También prepara A Kraken Lo va subiendo Dice súbete Porque aquí Esto Esto ya está por terminar Así que se eleva En el tercer esquinero Nada más Los va cazando Aquí ya Parece que aquí Se lo va a llevar Con un suplex Alemán Desde el esquinero Se lo lleva Y esto ya Está por terminar Así que vamos Al continuo de tres Esto está en uno Está en dos Y esto Creo que Acaba de terminar Claro que si Como tú lo comentas Está a punto de terminar Esta lucha Y así vemos Como el mismo Kraken Ha ganado la lucha Hacia un luchador Que ha sido Gran ídolo En vuelos aéreos Así en la arena Coliseo de Guadalajara También en la arena Jalisco Y también la arena Guadalajara Ambas arenas Guadalajara Así también Hoy en la Roberto Paz Creo que No fue victoria Para él Pero vemos Que el mismo Kraken Se ha llevado la victoria Y creo que Esto lo va a traer Afición Hoy mismo En esta noche Directamente Desde la arena Roberto Paz Y que más Vemos como levanta la mano Al mismo Kraken Que está lamentándose De lo sucedido Querido Alberto Enrique Creo que no Estoy contento Con el resultado Que era la victoria Para él Aquí vemos Como queda En la lona Ahí a Maidoreen Así que lamentándose Porque no se llevó La victoria En donde estuvo El error Creo que si Vamos inmediatamente A esta lucha Recuerdo Del 2017 Donde tenemos A Kraken Crazy King En contra Del Fresero Junior Y también tenemos Al mismo Julio Anderas Y a Macabre Donde vemos Que Crazy King Es sacado Por el mismo Macabre Así este Macabre Que miraron Sus grandes luchas Aquí Y parece que Iba a volar Pero lo otra vez Otra veía Este que es Del Fresero Junior Otra vez va a volar Y también La aplica En la misma dosis A nadie Dejan volar Ahora si que Se entrometen Ahora si que Se jalan los pies Como si se lo jalan Al muerto Creo que si Creo que se está descontrolando Creo que no estamos En el mes de octubre Pero vemos Como lo lleva Con ese candado El mismo Crazy King Lleva al mismo Banderas Con esa tracleada Vemos como El hombre desquiciado El mas loco Trata de brincar Por encima De su oponente Lo busca Entre las cuerdas Ahí lo lleva Al mismo Banderas Busca ese tunel Brinca por encima Que agilidad Y habilidad Que se carga El mismo Crazy King Busca inmediatamente Ese giro Llevando con ese Tremendo enganche Y Banderas Mas vida Que un mismo gato Así sabemos como Se lo lleva Con ese laso Poderoso Y ahora si Sale Prácticamente volando Este que es Willy Banderas Pero entra Este que es Macabre Sobre un Crazy King Que lo esquiva Salta sobre el Y aquí Ahora si que El mas loco Es el que lleva La batuta Si el mas loco Es el que lleva La batuta Pero no nos olvidemos De la nueva fe Donde vemos que Macabre Busca esa filomena Conectando duramente Al mismo Crazy King Y el fresero junior El hombre El de los negociantes El negociante Lo lleva con ese tijerazo Duramente Al mismo Macabre Pero vemos que Banderas Busca las patadas voladoras Hacia fresero junior Así parece que Lo hace a cabo De combate A ese fresero junior El líder negociante El negocio Traumado aquí Así es de que Entra Crazy King Estos que ya se traían Pique Y recordar que Un Crazy King Que le quitó Esa mascara A un Willy Banderas Y creo que si Vemos como Crazy King Está duramente Castigando con ese Torriquete Están haciendo Una tregua El mismo Macabre Y vemos a ver Como lo lleva Con tijerazos En esta lucha Del recuerdo Del 2017 Ahora si que Tenemos una lucha Ya bastante Bastante tiempo Pues hoy por hoy Estamos abriendo Ese baúl De los recuerdos Pues ahora si que Una frase Algo Utilizada Y hoy por hoy Estamos viendo Como se está llevando Esta lucha De recuerdo Y creo que si Vemos como Macabre Está castigando A Willy Banderas Entre las cuerdas Duramente Vemos como lo posiciona Busca tremenda Chilena Que lo acaba de conectar Con Hot Sleep Y vemos que ahora si El hombre De los negociantes El negociante El mismo fresero Junior Castiga con ese Tremendo lazo Y duramente para Willy Banderas El ex campeón Master Champion Ya lo menciona Es un ex campeón Que acaba de perder Su título Ante un Demencia Esperemos Y ahora si que Lo que puede pronto Cuidado Lo levanta de bandera Y se lo lleva La luna Este que es El fresero Junior Ahora si que No creo que Sea lo suficiente Para terminar con él Así que Entra un Crazy Kid Al desquite Y lo lleva El esquinero Y va con ese Tremendo lazo Tremendo Sobre este fresero Junior Así es como tan solo Estamos viendo que Continúan las acciones Rápidamente Crazy Kid Lo sorprende Con esas patadas En cascada Y rápidamente No se lo esperaba Porque Macabre Lo acaba de recibir Con ese raquetazo Que lo acaba De doblegar Lo acaba de derribar Macabre al parecer Está tomando La delantera Está tomando la altura Ante esta lucha Lo tiene el esquinero No lo deja No lo deja de respirar A este luchador Que está totalmente Demente Está totalmente Loco Desquiciado Lo está pasando De costa a costa De esquina a esquina Rápidamente José Daniels Como tan solo Macabre Le acaba de cambiar El juego Y lo recibe Con esa patada Con ese rodillazo En todo el rostro Y viene rápidamente Willy Banderas A su salvación Si creo que si Como tu lo comentas Llega su salvación Willy Banderas En contra de Macabre Vamos a ver La lucha Contemporánea Donde vemos Este Macabre A enfrentar A Willy Banderas Duelo de raquetazos Duramente Lo va a golpear Duramente No se deja Banderas Ni también Macabre Duramente Lo acaba de dar Recio Y ahora si Crazy King Quiere ser invitado En la misma Duelo de raquetazos Creo que se carna Tu por tu Este Willy Banderas Y Macabre Pero interviene Este que es Crazy King Y ahora si que Lo van a castigar Cuidadito que Hay los que hacen Los dos Los hace que Se equivoquen Y ahora si que Va al juego de cuerdas Con Crazy King Y ahora si que Le sale a la Ruru Un niño Y lo caza Y se lo lleva Con ese tremendo Golpazo Y queda Ahora si que Fuera de combate Por momentos Willy Este que es Willy Banderas Así es como tan solo Macabre Está tomando la oportunidad Pero ve nomás Como tan solo Lo está castigando Lo sorprende Con ese puente olímpico El fresero Fresero Acaba de ingresar Para poder interrumpir Con ese castigo Siga lo que si Vamos a ver El hombre del negocio Hacia el mismo Crazy King Hace falta El demonio infernal Pero vamos a ver Que el mismo Fresero Junior Busca hacia el mismo Macabre Patas voladoras Para el mismo Fresero Junior Viene el de la nueva fe Volando con ese tope Tremendo 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 Tope Así es como tan solo Están iniciando los vuelos Que es lo que pasa Crazy King Rápidamente Willy Banderas Se desliza como mantequilla Rápidamente Aplauda 1, 2, 3 Permiso para volar Permiso concedido Con ese tope Con hilo Rápidamente Con estilo De torniquete Si creo que si Como tu lo comentas Una lucha muy rápida Que estamos viendo Estilo Strong Style Ayúdanos a comentar A reflexionar Sobre este evento Vamos a ver Inmediatamente Como lo sepulta Con ese giro T-T El mismo Macabre El mismo Crazy King Parece que está Delirando un poquito Con el dolor Eso es que Está sufriendo el dolor Este Que es el rey Más loco El príncipe De lo loco Sobre este Que es Macabre El líder De la nueva fe Lo lleva del esquinero Cuidadito Que se equivoca Le enseña la bota Ahora si que Patada A la filomena Y otra Triple patada Esto no es suficiente Para rendir a un Crazy King Claro que no Ahí estamos viendo Como tan solo Macabre está tomando La altura Para continuar Con esta lucha Crazy King Está utilizando Las cuerdas A su favor Al parecer Lo acaba de castigar Tremendo Tremendo castigo Lo tiene rápidamente Uno Dos Y casi 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 Número tres Esto casi Se culminaba Pero hoy por hoy Estamos disfrutando Como Willy Banderas Le da Esa patada En todo el rostro Rápidamente Utiliza las cuerdas Lo sorprende Vean nomás Que agilidad Que agilidad Willy Banderas Dios mío Inicia el conteo Esto se va a Casi casi Me emocioné Me emocioné bastante Alberto Creo que Esto Lo tlaquea Ahora si que Lo tiene ahí sometido Y esto Esto Que crees Que crees Que va a ser Mis relo Claro que si Ahí estamos viendo Señores y señores Como Fresero Junior Se está llevando La victoria De esta noche Así como tan solo Le están levantando Los puños En símbolo de victoria Y pues bueno Hoy por hoy Estamos recordando Una lucha Del 2017 Una lucha Pues hoy por hoy De recuerdo También tomar en cuenta Que eran tiempos No tan duros Como hoy en día Lo que estamos presentando Con la pandemia Eran tiempos lindos No tiempos hermosos Ahorita con la pandemia Todo ha bajado Pero es bonito Recordar Estas grandes luchas Sí creo que sí Recordar ese tipo De luchas Que estabas viendo Y que más Nuestra camarógrafo Que está llevando Las mejores imágenes Sobre la lucha De campeonato Que estabas viendo Que estuvo en juego El campeonato De Black Max Lucha Libre Ese campeonato ¿Quién creen Que lo tiene ahí? Ahí estamos viendo En pantalla Este que es El Fresero Junior Ahora sí que El líder de los negociantes El negocio traumado Al día de hoy Aquí vemos Como ahora sí que Levantó las manos En son de victoria Y que más Ha ingresado El mismo Mister Iguana Ahora sí Los culichis Donde vemos Que el Mister Iguana Y Fresero Junior Están aquí Ambos Perteneciendo El exgrupo De los culichis Creo que sí Pues bueno Grandes recuerdos Pero hoy por hoy Vamos a Regresarnos Un poco más A la actualidad Jos Daniels Estamos hablando Que estamos Viendo un Ring más gris Más oscuro Y nada Por hoy Estamos viendo Cómo está iniciando Esta lucha Superestelar Sí creo que sí Un ring Al estilo de Treble Más oscuro Vamos a ver Inmediatamente Cómo brinca El mismo Willy Banderas Hacia el mismo ring Buscando problemas Hacia el mismo demencia Y este ring Que se ve tan hermoso Así Como en otros lugares En otros países El color negro Se le llama Treble Claro que sí Ahora sí Que hoy por hoy Estamos viendo Artemis Cómo Se está enfrentando Con la misma Frida Al parecer Solamente Se están dando Empujones Vemos como Artemis Está teniendo la oportunidad Y nada Porque tan solo Frida Intenta Busca la manera De poder tomarla De poder tomarla Pero no se deja En ningún momento Está Artemis Que viene con todo No creo que Un poco Con más de peso Que esta Que es Frida Chareta Siente que Va por ella Y parece que Se van a desgrinear Estas damas No, no, no Creo que ahí Estamos viendo La misma Artemis Que está posicionando Vemos cómo pone Las reglas En esta lucha Una lucha mixta Que estamos viendo Donde vemos Inmediatamente Cómo Artemis Va a enfrentar A la misma Frida Estamos viendo Estamos viendo Que Artemis Está buscando La manera Pues ahora Si que De tomarlo Una vez más Artemis No que viene Enfrentar A esta Frida Y cuidado Que hay Tampico un poco Tremenda patada Se gira La esquiva Y ahora si que Nada más la tapa Y la sigue Sometiendo A esta que es Frida Chereta Creo que si Creo que ahí Busca la escuela Inmediatamente Patada se equivoca Viene Artemis Inmediatamente Ahora si tiene A Frida Chereta Lo va a llevar Tremendo candado Creo que se resisten Los castigos De la misma Artemis Frida es llevada Con enganchas En la lona Héctor Torres Dice Buenas noches Dígale a mi esposa Que no me regañe Y que me deje ver La lucha Saludos Oye que pues Que lo dejen ver A Héctor Torres Es bendita La lucha libre Creo que si Tu lo has dicho viejo Y hoy por hoy Estamos viendo Como inicia el conteo 1, 2 Casi, casi, casi Apenas estamos iniciando Con todo esto Y hoy por hoy Vamos a continuar Con esta lucha Seguimos continuando Aquí viene Ahora si que Lo esperado de la noche Willy Banderas Frente a un Demencia Que ahora si que Esto ya se trae Pique casado Desde hace algún tiempo Ya que Recordarles Mencionarles Que un Willy Banderas Que perdió Su Master Champions Ante este rival Que es Demencia Creo que si Un Demencia Que desde que Debutor Ha dado lo máximo En esta lucha En la arena Roberto Paz Y en diferentes arenas De Guadalajara Jalisco Vemos como lo lleva Con ese torniquete Duramente Del mismo Banderas Se resiste Israel Bala Creo que Creo que Demencia Ha sido Desquiciada Se levanta como un loco Creo que si Así es como tan solo Continuamos con esta lucha Willy Banderas Lo esta teniendo Lo tiene Demencia Esta dominando Pasa Y Acabamos de ver Como me quedo sin palabras José Daniels Willy Banderas Lo va a sorprender Pero también Le acaba de aplicar Las mismas El no se puede quedar Con las manos vacías Demencia Lo tiene Lo sorprende Con esas tijeras Y lo esta pasando Al centro cuadrilátero Pero hoy por hoy Vamos a leer Los comentarios Rápidamente Nos dice Héctor Torres Dice Buenas noches Dígale a mi esposa Que no me regañe Y que me deje ver La lucha Saludos Oye 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 pues si Ahora si que A ver Héctor Entrando un poquito En confianza Ahora si Es un mensaje El muchacho Es bastante cumplido El siempre va a trabajar Y pues Ha que consentirse Con lucha libre Así no le vayas a pegar Déjalo ver un ratito La lucha libre Aquí por Chelecon Si Creo que si Que disfrute La lucha libre Y que mas Directamente De Adena Roberto Paz De las mejores arenas Que existen En Guadajara Jalisco Donde vemos Que Demencia Le gusta Que le miente La madre Tres veces Sana Digo Esta es otra novela Pero vamos Inmediatamente Ahora si Como el Demencia Va a llevar a banderas De esquina a esquina Al mismo Artemis Pero vamos a ver Ahora si Que va a suceder En lo siguiente De esta lucha Creo que se ha calentado Duramente Demencia Castiga Demis Alberto Enrique La castiga Con ese lazo Al cuello No Ahí la dejan En el esquinero La deja Ahora si Que semi Innoqueada Semi inconsciente Y la van a seguir Castigando Aquí ya Se van a los Contra uno Llega Frida Chareta De la misma manera Ahora si Que le mete Le mete el pie Y la hace caer En la lona Y creadito Que viene Demencia Con esas poderosas Patadas Sobre el rostro Así es Como tan solo Estamos continuando Con la lucha Rápidamente Demencia Demencia Estamos viendo Como tan solo Hoy por hoy Así estábamos viendo Las acciones Arriba Al cuadrilátero Alberto Estamos viendo Por unos instantes Como la lucha Al parecer Se estaba frenando Pero rápidamente Willy Banderas Está ingresando Al cuadrilátero Viene rápidamente Lo sorprende Al parecer No fue buena opción Porque Demencia La misma Frida Lo están teniendo Al mismo Willy Banderas Creo que ahora estamos viendo Una Frida Ahora si que Totalmente de ruda Haciéndole Ahora si que La dupla Al rostro Sobre un Willy Banderas Cuidadito Que solamente Se agarra de las cuerdas Y lo engaña Hasta que es Willy Banderas Lo levanta Con la de bomberos Y se lo va a llevar Lo deposita en la lona Y creo que Va a poner Esta que es Frida Shereta Con esas rodillazos Al rostro Inicia rápidamente El conteo Pero nada Porque tan solo fue uno Estamos viendo En el fondo Artemis Como rápidamente Lo están sorprendiendo Willy Banderas Sale con ese Patadas en cascada Oh por dios Alberto Así estamos viendo Como Willy Banderas Y la misma Artemis Están dominando Arriba al cuadrilátero Así es que Las acciones se han cambiado Ahora los que dominan Son Willy Banderas Sobre esa patada Sobre el rostro De Frida Shereta Que ya estaba Así que No queda prácticamente Y vemos Como tan solo Están bastante confiados Los muchachos Frida No se ha bajado El cuadrilátero Una vez más Lo sorprende Con esa Filomena La están preparando Al parecer Lo recibe con codazo Tras codazo Así es como tan solo La está debilitando Como siempre Willy Banderas Inicia la orquesta De aplausos El público se prende El público se enciende Rápidamente Le dice a Artemis Tranquila Tranquila No pasa nada Toma de mi mano Vamos rápidamente Iniciar con ese Juego de cuerdas Creo que Están doblegando La llevan a las cuerdas Y tremenda patada De compadres De estos dos Y ahora esperan A que suba Demencia Y si sigues tú Falta acabar contigo Creo que si Vemos ahora si Que se ha descontrolado Duramente Donde vemos que Ahora si El control de tres Se hace presente Por parte del referee Y vamos a ver Que va a suceder Está reingresando El mismo Demencia Hacia el mismo Willy Banderas Claro que si Estamos viendo Como tan solo Willy Banderas Se encuentra Con el mismo Demencia Lo tiene Lo acaba de levantar Inicia una vez más Con ese juego de cuerdas Claro que si Demencia No lo No desaprovecha La oportunidad Pero tan solo Se está equivocando Si creo que si Como tú lo dices No demerita La oportunidad De esta lucha Pero vemos Como Bandera Patada duramente Hacia la misma Frida Vamos a ver Que va a suceder Estamos a punto De terminar esta lucha La culminación Duramente Artemis Castigando Duramente Ha sacado Demencia De circulación De la misma Lona Pero vamos a ver Que se ha quedado Sola La misma Frida Se acabó Se acaba de quedar Sola Como tú lo comentas Just Daniels Así es como tan solo Willy Banderas La pasa de lado a lado Artemis La ayuda Al parecer Viene rápidamente Willy Banderas La va a culminar Viene Pero tremenda Tremendo engaño Que nos acaba de hacer Así es como sale Con ese tope Entre la segunda y tercera Y lo castiga Ahí en la ceja del ring Viene esta frida Chereta Pero se levanta Su rival Así que la está cazando Y Juanito Ahí viene Con ese precioso Medio cangrejo Para ver si se rinde Se va a acabar Se va a acabar Se está acabando Querido Alberto Enrique Vemos que Nada Trata de presionar Nada Hoy por hoy Esto no se acaba De terminar Así es como Estamos viendo Alberto Como tan solo Demencia Está dominando Arriba El cuadrilátero Parece que Está dominando Se están recuperando Ahora si que Es uno de los Más locos Aquí va Por esta luchadora Y la sigue sometiendo Y un Willy Banderas Que creo que No ha podido ingresar Porque la sigue Que se ha quedado Con esas poderosas Patadas En el rostro Creo que si Creo que ahora si Artemis Se ha topado Con el mismo Demencia Pero que está pasando Se ha encontrado Con la La peor pesadilla Demencia Hacia Willy Banderas Y que más Vamos a ver Que va a pasar Entre estos dos hombres Brinca por encima Su oponente Lo engaña Se va de la Cuerda lateral El mismo Demencia Lo lleva con tremendo Oh zancadilla Que le puso Banderas Le pone esa zancadilla Y cuadrito que aquí Está por rendirse Porque ya lo cazó Ya lo enredó Y se está Se está doliendo Este que es Demencia Y cuadrito que Se rompe el castigo Claro que si Estamos viendo Como tan solo Nos estamos recuperando Estamos viendo Como Artemis Acaba de sorprender Así es como tan solo Inicia el conteo Así es como tan solo Artemis Acaba de ingresar Para interrumpir Ese conteo Mejor dicho Así estamos viendo Que la tiene A la misma Frida Frida tan solo Se acaba de salir Del cuadrilátero Hoy por hoy Tiene al mismo Demencia Ahora si que lo está Acomodando Para continuar Con esta lucha Lo deposita Al dos contra uno Esto se me hace Muy bonito Se están cazando Entre los cuatro Vamos a ver Que es lo que pasa Aquí porque ya Están poniendo De acuerdo Con los castigos Sacan a Frida Y sacan A esta gran luchadora Y se enfrentan Ahora si que Los de casa Willy banderas Y Demencia Tremendos lazos Los dos Caen en la lona Ahí muy lastimados Muy dañados Y aquí ya viene El control del referee Para ambos luchadores Si claro que si Como tú lo comentas Y ahora si viene El control del referee Vamos a ver Que la culminación Puede ser Entre estas luchadoras Donde vemos Que Frida Está presionando El candado La derriba Ahora si Espaldas planas Wow Espera Espera Un dos tres Un dos tres Pero fue Demasiado rápido Alberto Enrique Jos Daniel ¿Ustedes que opinan? Prácticamente rápido Fue un segundo Sobre segundo Y esto Esto a mi no se me hace Ahora si que Justo Esto Este referee Contó muy rápido Es lo que estoy mencionando Y la verdad si Si que si Alberto Jos Daniel Pues ahí estamos viendo Como tan solo Se están llevando La victoria De esta lucha Si creo que si Se están llevando La victoria Sobre esta lucha Y que más Regresamos Nada sin menos A las narraciones De cada evento En Facebook Veremos Arena Roberto Paz Arena Guajara Y que más Arena Tonaltecas Ustedes pueden encontrar Los eventos De la arena Verdugo Nozzi A través De Youtube Que son diferentes Y tendremos En Youtube Diferentes contenidos Creo que si Pues bueno Hoy por hoy Muchísimas gracias A todas las personas Que nos acompañaron Que se encontraron aquí Continuando Viendo la afición De la lucha libre Tapatía Y pues nada Hoy por hoy Muchas gracias Una vez más Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima